hola qué tal amigos para mí es un gusto saludarte mi nombre es david camilo mosquera líder de la estrategia spi en parques obnariño y te acompañaré en este proceso para que puedas agendar tu cita con los profesionales de el vuelo por la aceleración así que comencemos el primer paso es dirigirnos a nuestro navegador de confianza y vamos a digitar la siguiente dirección web algún miembro de nuestro equipo te ha compartido este enlace que es el enlace directamente de la página del proyecto podemos mirar que ha cargado la página del proyecto y un poco más abajo de los detalles de esta página está la sección de agendamientos para la asesoría en fortalecimiento emprendimientos como también pensamos en tu tiempo y disponibilidad vas a tener dos opciones para agendar este encuentro puede ser vía online utilizando la herramienta google meet o también de manera presencial utilizando la segunda opción vamos a agendar de manera presencial le damos clic a la sección que dice parques obnariño y nos dirigimos un poco más abajo presionamos el botón verde que dice continuar en esta segunda sección vas a poder elegir el profesional con el que se llevará a cabo este encuentro tenemos un amplio número de talento humano que puede ayudarte en este tipo de asesorías así que en este caso elegiré a daniel insuasti vamos a seleccionar y un poco más abajo vamos a darle clic al botón que dice continuar aquí podemos notar que se despliega un calendario donde podemos elegir esa fecha y esa franja horario que queremos tener el encuentro en este caso voy a realizar un agendamiento para el día lunes presionamos la fecha de lunes y me despliega el horario que tiene disponible este profesional en este caso debe seleccionar ese horario que más acomode con tu tiempo y disponibilidad en este caso voy a agendar de 9 a 9 30 debes tener en cuenta que los espacios tienen una duración de 30 minutos así que damos clic al botón que dice continuar y este sería el campo final donde debes introducir tu nombre apellido correo electrónico y como campo opcional también puedes diligenciar tu número de teléfono no es el caso vamos a darle clic al botón de más abajo que dice reservar y esos son los pasos que debes tener en cuenta para realizar este tipo de agendamiento debes tener en cuenta que el profesional con el que realizaste la solicitud debe ingresar a la herramienta que utilizamos y revisar su calendario para así poder aprobar tu solicitud en el momento que el profesional apruebe tu solicitud te llegará un correo electrónico confirmándote la fecha y hora que ha solicitado el encuentro y ese sería todo el proceso que necesitamos para agendar nuestra cita así que esperamos agendes tus encuentros y sigas creciendo y avanzando en este vuelo por la aceleración empresarial chau chau